Chile intenta a marchas forzadas recuperar una aparente normalidad después de la tercera jornada de violencia y disturbios en varias ciudades del país, incidentes que han dejado 11 muertos y más de 200 heridos. Santiago amaneció nuevamente militarizada después de la segunda noche con toque de queda y la policía y las fuerzas armadas están resguardando las estaciones de la línea 1 del metro, la única que está funcionando ahora mismo y están también vigilando algunos supermercados y algunos comercios que han sido los principales objetivos de los saqueos masivos que se han registrado estos últimos días. Aún en la capital hay saqueos y algunos incidentes aislados en algunos barrios como Maipú y en la Plaza Italia en el centro de la ciudad se registró una manifestación bastante masiva que fue disuelta por la policía con carros lanza agua y gases lacrimógenos. En otros puntos del país persiste la violencia. En las ciudades de Valparaíso y Concepción siguen episodios de violencia entre manifestantes y la policía y de hecho las autoridades ya han decretado para esas dos ciudades el toque de queda, un nuevo toque de queda que sería la tercera noche consecutiva. El gobierno chileno mientras tanto sigue apoyando la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y insisten en la idea de que esta es una actuación delictiva organizada por grupos delincuentes que están totalmente organizados que primero trataron de destruir el metro de Santiago para dificultar el transporte de la gente y ahora están tratando de desabastecer el suministro de alimentos con estas quemas y saqueos de los supermercados. Desde Santiago de Chile, Jair Sule, Agencia EFE.